El museo sale de su espacio y visita tu barrio. ¿Quieres que Yacu Viajero te visite? Entonces tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. El Yacu Viajero puede visitar las escuelas, pero también las comunidades. Es una exposición en la que se pueden divertir los niños, los jóvenes, los adultos. Está direccionada para todo tipo de público. Los temas de esta exposición giran en torno al consumo responsable y calidad del agua en el Distrito Metropolitano de Quito. Si te interesa el proyecto, llama al 2511 100 o escríbenos al info.yacu.gov.es para contactarnos contigo. Recuerda, el espacio que nos brindes debe ser amplio para que toda la exposición pueda ingresar por completo. Gracias. 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 Gracias.